...cosas, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y así mismo la libertad de Pedro Castillo. Con banderas, cascos y escudos, con mensajes en favor a Pedro Castillo y contra del Congreso. Así acampan cerca de 60 personas en la Plaza Manco Capac en La Victoria, todos ellos provenientes del interior del país. Un grupo importante proviene del Braem. Según dicen, han llegado para continuar protestando contra el gobierno de la Presidenta Edina Boluarte y exigir la libertad de Castillo. Las carpas alrededor del monumento principal se han establecido como su residencia a vista y paciencia de la policía. Según se sabe, este es el punto escogido ante la imposibilidad de ser recibidos en algún otro local. Me digo, disculpa, una consulta. ¿Cómo tenemos para así llegar a vos a Pedro? Acá no, acá aquí son. Allí reciben donaciones tanto para sustentarse como para llevar a otros puntos, como para quienes se encuentran en los exteriores de la Diroes. El acopio para también facilitar más tarde a otros hermanos que lo van a solicitar. Siempre estamos renovando porque hay otros hermanos que llegan y otros hermanos que viajan. Cerca al mediodía, en medio de la plaza, levantaban una bandera de cascos verdes Perú. Ellos se describen a sí mismos en redes sociales como un grupo de jóvenes involucrado con la revolución en nuestro país. Algunos policías permanecen en el perímetro, mientras otros se apostaron en los exteriores de los principales comercios de la zona. Personal policial de la Unidad de Servicios Especiales también se hizo presente en este punto. Unidad de Servicios Especiales